Un, 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 un Le pide otra vez, sin freno Le pide otra vez, de nuevo Que no lleve y ya le dan Al cielo Le pide otra vez Sin freno Le pide otra vez, de nuevo Que no lleve y ya le dan Al cielo Rompiendo el cristal como si fuera a tomar eme Besando el panel queriendo lamer un poco de Bien Buscando endulzar el sabor amargo de mi Pie Que me quiere y yo lo noto Vámonos poco a poco Como en una baile Tu te monta y yo nado en la way Nada que entender Si en la cama me desconoces Lo hacemos en el espejo El reflejo le borra el sistema Terminando, empezamos otra vez Tengo el loop, el replay Ahora estoy en crisis Esa, esa bichicia hace la difícil Pero en las cámaras, en las cámaras se pone easy Yeah Que con TNPC Me le pide otra vez Sin freno Me le pide otra vez Al cielo Me le pide otra vez Sin freno Me le pide otra vez De nuevo Al cielo Me le pide otra vez Me le pide otra vez Me le pide otra vez Que la pasa a buscar y me prendamos fuego No te hizo tú No te hizo tú mira para que vivamos Lo hacemos loki Sé lo que sientes Estoy más fresco Que lo de siempre El humo tenso Eres caliente Y me voy volando Que lo de siempre Somos intensos Solo repetimos Nunca nos cansamos Es lo de siempre Me le pide de nuevo Lo hacemos de nuevo Estamos en loop Ahora estoy en crisis Esa, esa bichicia hace la difícil Pero en las cámaras, en las cámaras se pone easy Yeah Que con TNPC Sí Mees Me lo pide otra vez Sin freno Me lo pide otra vez De nuevo Real Me lo pide otra vez Siento en love Where is on the ocean Con TNPC